En esta concentración participa la integración de la Federación de Trabajos, Adolfo Mera Pora, secretario de integraciones de la Federación de Estado de Trabajos, en esta empresa de la República de China, en Chile, que nos están escuchando nuestros hermanos bolivianos, que son los eventos indebretos para ellos, hermanos, hermanos. Hoy estamos acá concentrados. Nosotros, los del instrumento político, los soldados de la devolución democrática y cultural, que como siempre vamos a defender con todo este 18 de octubre para poder lograr otra vuelta al poder, hermanos y hermanas. Por lo tanto, la única camino que nosotros tenemos para recuperar la democracia es el instrumento político. La única camino que tenemos de nosotros para recuperar la estabilidad económica es el instrumento político. La única camino que tenemos para recuperar las obras, para recuperar la estabilidad política, es el instrumento político. Por eso, hermanos y hermanas, el trópico de Cochabamba está en diferentes puntos. Las seis federaciones del trópico de Cochabamba vamos a estar en los nueve departamentos, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos y hermanas, estamos aquí. Muy preocupados, muy preocupados, muy preocupados, hermanos y hermanas, en la leyenda más, por hacer un cargo, sobre todas las cosas de nosotros, tenemos un solo enemigo que eliminar, hermanos y hermanas. No podemos estar peleando entre nosotros. Esto quiero dejar a las autoridades principales. Las autoridades electas estamos acá para unificar al pueblo de Liriano. Los candidatos principales, sin buscar ningún interés político, están para unificar al pueblo de Liriano. De eso se trata el instrumento político. Por eso, hermanos y hermanas, muy contentos, muy felices, muy comprometidos por el instrumento político, y por eso, este 18 de octubre que viene, nosotros vamos a entrar a la derecha, sin sangre, sin balas, sin coñete, en las urnas, con nuestros propios propios, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos y hermanas, el norte de Potosí, los jugadores del norte de Potosí, siempre se han caracterizado. Se ha hecho conocer como salud y chapare. Pero espero, hermanos y hermanas, es una valentía, es un compromiso, es una realidad, frente al instrumento político, con su imperio yanque norteamericana. Con esas mismas palabras, hermanos y hermanas, quiero terminar. ¡Jalé al norte de Potosí! ¡Jalé a los comunistas sociales! ¡Jalé al pueblo unido! Muchas gracias, hermanas y hermanas, hasta la victoria. Palabras de Adolfo Iapura, secretario de Relaciones de la Federación del Europeo. Bien, la delegación se encuentra en esta concentración de socialismo, una concentración que busca la democracia, el 18 de octubre. Vamos a escuchar también, en este momento, palabras de otro de los candidatos desde el departamento de Potosí. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Mis autoridades presentes! ¡Como no es que Potosí a todos! ¡Adena, hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos, una vez más ha llegado en la fiesta democracia para nosotros! ¡Hermanos! ¡Hermanos, aquí vamos a desatar, hermanos, a los ladrones que han llegado a deliria, a chiquetazos, hermanos! ¡Aquí están yendo en esa autoridad de salas conchicotas! ¡Ahora es la hora, hermanos! ¡Ahora es la hora, hermanos! ¡Ahora es la misericordia que nos ha llegado en esta economía nacional de deliria, hermanos! ¡Con la democracia, con este voto de nuestros hermanos! ¡Vamos a poderse recuperar, hermanos! ¡Hermanos, a un lado, a decir! ¡Generan un saludo político como el FATACIT! ¡Vamos a esta Patacín! ¡Vamos a organizaciones asciadas como eliria! ¡Vamos a, hermanos! Muy bien, vamos a escuchar ahora En palabras de Don Sebastián Urahmari A ver, en primer lugar, en nombre de y hermanos y hermanas, en esta plaza histórica estamos encontrando los militantes del movimiento al socialismo. Bienvenidos transportistas, comerciantes, a ellos, sindicales, bartolinas, también nuestros comerciantes minoristas, nuestros profesionales, nuestra universidad, y hermanos y hermanas, también nuestros hermanos mineros, y hermanos también nuestros transportistas, taxistas, aquí estamos para que nos vía que en Bolivia y en Lallahu estamos todas las organizaciones sociales que estamos reunidos en esta plaza histórica. También, hermanos, generación del trópico, de su generación, del hermano Evo Morales, aquí está presente. También, hermanos y hermanas, por eso, y hermanos, en este tiempo que hemos sufrido, nos ha unificado, ustedes están muy conscientes, como nos ha sufrido, hoy nos ha llegado la fiesta, y hermanos y hermanas, nosotros nunca vamos a estar callados. Claro, ayer ante ayer, en Potosí, han quemado las banderas, nosotros no somos de esa clase de gente, nosotros somos pasivos, en cuentes, a veces también por así culpa del cuente, a veces estamos un poco mal, pero eso se va a alinear. Por eso, hermanos y hermanas, aquí estamos, para que nos vía, hermanos y hermanas, el 18 de octubre va a ser nuestro triunfo, hermanos y hermanas, nuestro lucho de ley va a ser nuestro presidente, nuestros diputados, van a ser nuestros diputados, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, chaylaicos, a veces que hay hermanos, hermanos, y hermanas, 18 de octubre, hermanos y hermanas. Guatijmán, que a veces que hay barizazo, es cierto, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos de la menor, y hermanos y hermanas, y hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, y hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, ¡Chao, chao, chao!